Bueno, en el marco de la convocatoria de Coneau para la acreditación de carreras de grado, nosotros empezamos a trabajar, fue fines de 2014, principios de 2015, una comisión que se generó aquí en la facultad, trabajó en la autoevaluación, eso generó un documento que fue enviado a Coneau. Fines de 2015 llega la respuesta a la vista, y a partir de ahí esperamos la llegada de la resolución definitiva que llegó ahora hace pocos días, logrando la acreditación por 6 años de la carrera de medicina veterinaria. ¿Y cuáles son algunos de los aspectos que se destacan para lograr esta acreditación? Básicamente el cumplimiento de los estándares que se han fijado, nosotros tenemos que cumplir los estándares que están en una resolución ministerial, es la resolución 1034 de 2005. Básicamente, bueno, ahí hay ciertas barreras que hay que superar, cuanto a la cantidad de egresados, docentes con dedicación exclusiva, proyecto de investigación, vinculación con el medio, obviamente cumplir con las normas de higiene y seguridad. Básicamente esos son los principales puntos que se tienen en cuenta. Y bueno, esta aprobación por 6 años nos ha permitido también ahora, en este momento estamos participando en lo que es la acreditación a nivel MERCOSUR y países asociados. Interviene también Bolivia y Chile. Nosotros lo habíamos presentado en 2011, logrando 6 años a nivel MERCOSUR. Bueno, ahora empezamos con la autovaluación. Digo esto porque solamente las facultades a nivel nacional, en la acreditación nacional, que obtuvieron 6 años de acreditación, pueden participar ahora a nivel MERCOSUR para la acreditación a ese nivel. ¡Gracias!